S1 Claro, activa el cilindro A Sale el cilindro A Activa el final de carrera Final de carrera, activa el segundo distribuidor Primero, anda la presión del aire Cursador S1 y luego activa Activa la válvula y sale el émbolo El émbolo es esto, el chiquito, el vástago es esto. Final de carrera. A la válvula. Válvula al cilindro, final de carrera. Final de carrera. Acá. Retorno del cilindro. El A0. Este es el A0. Este es el B1. Este es el B1. Este es el B1. Este es el A1. A1 es el Válvula. Este es el final de carrera. Por eso es A1 Mira, esto viene A1 activado acá Ahora esto cuando llega acá es B1 es esto Esto es B1 y llega al A0 Llega A0 y retorna Cuando choca el A0 retorna el cilindro B En la válvula En la válvula escamoteable Donde la válvula escamoteable acciona Al cilindro B Haciéndole reiniciar la posición inicial Este es B1 a0, este es B1 a0 Promo Este es B1 a0, yo no este Prende, prende, prende. Prende, pulsa, pulsa. Prende, pulsa, pulsa.